Hola, bueno, hoy toca yoga, yoga, video energético, o sea que vamos a tratar de eliminar las tensiones, las contracturas para poder sentirnos mejor aquí y ahora, hoy, no mañana en el pasado, sino buscar entendernos con nuestro propio cuerpo para sentirnos mejor. Bueno, ayer estuvimos haciendo chikung, hoy estamos con yoga y en yoga bioenergético también utilizamos la percusión, como se utiliza también en el tantra yoga, la percusión, los golpecitos en el cuerpo, con suavidad para ir activando la energía. Vamos friccionando las manos, vamos despertando nuestras manos. Llevo los brazos hacia adelante, empiezo a dibujar círculos. Voy dejando que mi respiración vaya siendo un poco más presente, un poco más profunda, más agradable, más placentera. Bien, al otro lado. Giro con las manos y relajo. Voy con un hombro, inhalo, subo, exhalo y bajo. Inhalo, subo, exhalo y bajo. No dejo que mi mente divague. Me centro en lo que estoy haciendo, siento lo que estoy haciendo. Inhalo, subo, exhalo y bajo. Al otro lado, inhalo arriba, exhalo y bajo. Suelto, relajo este hombro. Voy con el otro. Inhalo arriba, exhalo y bajo. Giros al otro lado. Siempre inhalo arriba, exhalo y bajo. Relajo. Relajo. Brasas al costado del cuerpo. Inhalo, subo, hombros, exhalo, aflojo. Otra vez. Inhalo, exhalo. Suelto. Una vez más. Aflojo. Muy bien. Otra vez. Empiezo a flexionar, palmas de las manos. Una palma contra la otra. Pranayama para el corazón y toda nuestra parte circulatoria. Inhalo. Inhalo el vientre, inhalo las costillas, inhalo el pecho. Retengo una palma contra la otra y presiono. Presiono una palma contra la otra mientras retengo. Exhalo. Y suelto. La retención puede ser conteo mental de uno, de dos, de tres o hasta siete. Les sugiero que no pasen de siete en la práctica de hoy. Y van a ir acomodándose cada uno en la respiración de manera tal de hacerla placentera, cómoda. No de hiperventilarnos o agotarnos por respirar y retener a lo que no estamos acostumbrados todos los días. Ahí voy. Inhalo. Retengo. Retengo. Conteo mental. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Suelto. Voy a exhalar por boca. Apenas entreviar. Voy a agarrar la boca así como una pipa. Saco todo el aire caliente. Otra vez. Una palma contra la otra. Inhalo. Retengo. Y cuento mentalmente. Suelto por boca. Saco todo el aire. Inhalo. Brazos al cielo. Sostengo. Mirada en 45 grados. Inhalo. Alargo un costado. Exhalo y aflojo. Inhalo. Alargo el otro lado. Exhalo y aflojo. Cada uno con su respiración. Inhalen. Alarguen. Exhalen y relajen. Una vez más de cada lado. Y suelto. Y suelto. Llevo los brazos hacia adelante. Inhalo. Retengo. Retengo. Con las palmas así flojitas. Manos abiertas. Retengo. Y cuando retengo sacudo, 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 sacudo. Sacudo la cabeza, los brazos. Las manos tienen que estar a la altura de los hombros o hacia abajo. O sea, inhalo. Retengo. Exhalo por boca. Y deshago. Otra vez. Una vez más. Aflojo, suelto el cuerpo, me giro hacia adelante, me dejo caer hasta donde llego y descanso. Camino con las manos y vuelvo. Inhalo, exhalo, roto el cuerpo, apoyo una mano sobre la rodilla contraria, la otra mano hacia atrás, hago torsión, me quedo, respiro con tranquilidad. Y despacito, vuelvo. Al otro lado, inhalo, me alargo, exhalo, roto. Me quedo, respiro con tranquilidad. Y despacito. Desargo. Muy bien, voy a abrir las pernas en B, voy a friccionar otra vez mis manos. Y ahora, con respiración cómoda, tranquila, vamos a ir dando golpecitos en todo el cuero cabelludo, en la cara, cuero cabelludo, la cara, las orejas. Vamos haciendo percusión en toda la cabeza. Vamos al cuello, vamos a los hombros, bajamos hacia el pecho y hacemos mucha percusión en toda la cabeza básica, para que se despegue las cocinas que pueden haber en los pulmones, para activar la circulación en los pulmones. Y vamos a la panza, vamos al vientre, a los laterales. Y ahora las piernas. Vamos a la pierna, si puedo, sigo a los pies, sigo a los pies. Y despacito, dejo la percusión en las piernas en el cuerpo y voy con los brazos. La percusión en las piernas en los manos, en los brazos. Al otro brazo. Y suelto. Listo. Muy bien. Ya para esta altura seguramente vamos entrando en calor, me voy a sacar el pañuelo. Vamos a llevarle un poquito a las rodillas, nos vamos a ir a cuatro pollos. ¿Cómo tuvieron que ver el gato? ¿Los rodillas siguieron trabajando o no lo venían a hacer? Entonces pueden escribir y cortarlo. Muy bien. Me voy a cuatro pollos. Vamos. Voy a trabajar con el gato. Inhalo. Miro el frente. Exhalo. Me miro el corazón. Inhalo. Miro el frente. Exhalo. Me miro el corazón. Inhalo. Exhalo. Me miro el corazón. Vuelvo al centro. Llevo una rodilla al lado de la otra. Voy un poco más profundo. Si necesito, apoyo puntitas de los pies. Si estoy bien con los empeines en apoyo, suelto los empeines. Siempre voy a tratar de relajar la zona lumbar que el vientre cuelgue. En el movimiento lo que voy a hacer es que la columna se arquee adelante y atrás, liberando la tensión y masajeando órganos internos. Muy bien. Vamos con el tigre. Inhalo. Miro el frente. Exhalo. Traigo la rodilla hacia la frente. Una pierna y la otra. Inhalo. Alargo. Miro el frente. Exhalo. Acerco la rodilla hacia la frente. Arqueo la columna. Sigo. Una vez más con cada pierna. Una vez más con cada pierna. Me quedo en el centro. Llevo las manos un poco más adelante. Si necesito, voy a poner algo debajo de las rodillas. Inhalo. Me voy a cobra real. Miro el cielo. Exhalo. No apoyo la puntita de los pies. Me miro al corazón. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Llevo la cola a los talones. Alargo mis brazos. Me quedo. Vuelvo a cuatro apoyos Una rodilla al lado de la otra Apoyo una mano Apoyo la otra Apoyo mi frente sobre las manos Inhalo, alargo una pierna hacia el cielo Retengo Cuando no puedo más Conteo mental de uno hasta siete Relajo, medidas que exhalo Y bajo esa pierna Cuando inhalo, alargo Cuando retengo, sostengo Tenso el glúteo, tenso la pierna Tenso con suavidad mi abdomen Sostengo, retengo Exhalo, bajo Medio saltamonte Sostengo, retención Relajo entre cada pierna Aflojo una o dos respiraciones Me repongo Después de haberme estado reteniendo Inhalo Inhalo Exhalo Aflojo Última vez Inhalo Inhalo Retengo y sostengo Exhalo 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 Llevo la cola a los talones Si necesito Como dijimos la otra vez Podemos usar O almohadones Para llevar la cola Hacia los talones Y hay que darnos Aflojando Con comodidad Usando almohadones O Podemos usar los almohadones Acá adelante Si necesitamos Que llevamos la cola a los talones Y apoyamos La frente Con una mejilla Muy bien Voy a llevar Los brazos Hacia atrás Ahora Me voy a quedar Si me molesta Y me presiona La sangre En la cabeza Siempre voy a usar Almohadita Eso si me trae dolor De cabeza Y voy a llevar La cola a los talones Apoyar la cabeza Los brazos Hacia atrás Y me voy a quedar Descansando Un par de respiraciones En cada inhalación Voy a inflar Mi espalda Como si fuera Un globo Inhalo Exhalo Y aflojo Dejo las manos Al costado Del cuerpo Dejo que se aflojen Todas las articulaciones Grandes La cadera Los hombros Las rodillas Y despacito Apoyo Las manos Adelante Mendoza Encerca De mi techo Realiño Vértebra Vértebra Apoyo las manos De ser posible Apoyo puntitas De los pies Y me voy a ir A cuclillas Muy bien Acá Me voy a apoyar Si puedo Si puedo Apoyo Apoyo La planta De los pies Si puedo Apoyo puntitas De los pies Fíjense Cómo pueden apoyar Y si necesitan Apoyan las manos Nos quedamos ahí Aflojando Soltando Desde el sacro Hacia el coxis Que caiga Aprender Hacia la madre tierra El que puede Con una inhalación Brazos al cielo Sostenemos Brazos al cielo Sostenemos La mirada Fija en algún lado Sostenemos Apoyo las manos Apoyo talones Rodillas flexionadas Cabeza que cuelga Subo Vértebra Vértebra Despacito El mentón Cerca del pecho Hasta último momento Que aire realizo Muy bien Voy a correr Un poquito Los armadones Vamos a empezar A trabajar Cuentas de los pies Y voy a ir Adelante Y hacia atrás Adelante Y hacia atrás Vamos a mover Movar, mover, mover, sacudir, sacudir, sacudir Desbloquear la partida Muy bien Agrega las manos Con las manos Voy a desatornillar Hacia un lado Las dos manos hacia afuera Las dos manos hacia adentro Muevo, muevo, muevo Sigo Atrás Adelante Brazos al frente Brazos al frente Sigo Vuelvo al centro Aflojo Ay, está Relajo las rodillas Brazos Dos círculos Con la cadena Al otro lado Vuelvo al centro Inhalo Al exhalar Flexiono las rodillas Me siento en un banquito imaginario Y bajo Estiro la cabeza Dejo que cuelgas el piso Apoyo las manos Apoyo los dedos Donde lleguen Desde ahí voy a estirar las piernas Hasta donde puedo Inhalo Al exhalar Flexiono las rodillas Apoyo las manos Y desde ahí Con la cabeza Que cuelga Voy estirando las piernas Cada uno Hasta donde pueda Flexiono las rodillas Cabeza Que cuelga Y vuelvo Otra vez Vuelvo al centro Brazos arriba Círculos Con los manos Un lado al otro Un lado al otro Abro las piernas Sigo Vuelvo al centro Vuelvo al centro Y aflojo Muy bien Aflojo Soplo Ja Piernas separadas Ancho de cadera O un poco más Inhalo Miro un poco hacia arriba Exhalo Flexiono Rodillas Y suelto Largando por botón Ja Y soltando Los brazos Y la cabeza Como vuelvo Siempre con el abdomen Cerca del cuerpo Rodillas flexionadas Ahí voy Ja Sacude un par de veces Y vuelvo Ja 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 Una vez más Ja Y despacito Con el mentón Cerca del cuerpo Vuelvo Muy bien Acercan las piernas Al centro Otra vez Sigo Separo Y me quedo Muy bien Alargo los brazos Inhalo Al exhalar La panza Hacia adentro Roto Miro hacia atrás Los brazos En cruz En este caso Tengo los talones En apoyo Si yo siento Que es muy fuerte Y que quiero Relajar un poco Lo que hago es Levantar El talón de atrás Si puedo Lo dejo en apoyo Prueben Que es lo que Necesita cada uno Inhalo En el centro Exhalo Y rojo Inhalo Inhalo En el centro Inhalo Exhalo Vuelvo al centro Relajo Los brazos Acercan las piernas Adelante Vuelvo a separar Y me quedo en el centro Manos en pegalla Inhalo Inhalo Me dejo Me dejo caer Hacia un costado Alargo Inhalo Al centro Me alargo Exhalo Llevo el vientre Hacia adentro Voy al otro lado Voy al otro lado Voy al otro lado Vuelvo al centro Inhalo En la exhalación Flexiono una rodilla Y me dejo caer Y me dejo caer Hacia el lado De la pierna Estirada Inhalo El centro Exhalo Voy al otro lado Una vez más Flexiono una rodilla Y me dejo caer Con las manos Hacia el lado De la pierna Estirada Vuelvo al centro Aflojo Las manos Sobre las piernas Flexiono la cadera Flexiono las rodillas Bajo con las manos El que necesita Porque le molesta Que baje tanta sangre A la cabeza Estira los brazos Para que la columna No quede Tan En tobogán Hacia el piso Y no se cargue Tanto de sangre En la cabeza Entonces Inhalo Al exhalar Flexiono Estiro 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 hasta donde puedo El que necesita Se queda acá En perro Que ya es bien exigido El que puede Alarga un poco más Flexiono las rodillas Vuelvo despacito Vértebra Vértebra Muy bien Voy sintiendo A ver cómo está mi cuerpo Voy a cruzar Una pierna Dentro de la otra Y otra vez Voy a trabajar Con la sierra Eso quiere decir Que inhalo Y al exhalar Llevo el vientre Hacia adentro Roto hacia un lado Exhalo Vuelvo al centro Inhalo Exhalo Roto al otro lado Vuelvo al centro Y relajo Suelto totalmente Enflojo Dejo que la cabeza vaya cayendo Redondito Ajo rodillas Me vuelvo a estirar El que puede Alarga La pierna Me quedo Y despacito Vuelvo Vuelvo Flexiono rodillas Y me voy a ir Al piso Muy bien Apoyo las plantas De los pies Apoyo la cintura Traigo las rodillas Hacia el pecho Y empiezo A dibujar Círculos 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 Al otro lado Apoyo plantado Un pie Traigo El otro talón Hacia el ombligo Abro la rodilla Me quedo Me quedo un par de respiraciones Abriendo la cadera Abriendo la rodilla Desarmo Traigo Traigo El otro talón Hacia el ombligo Se abre la rodilla Despacito Suelto Abro los brazos En cruz Si puedo Acá tengo dos opciones Una es Inhalo en el centro Exhalo Roto mi cadera Y acerco las rodillas Hacia el pecho La otra es Traer Las rodillas Al pecho Y al exhalar Llevar las rodillas Y la cadera Hacia un lado Los brazos Están abiertos En cruz La mirada Va Al lado contrario Retiración Lente Profunda Con suavidad Vuelvo al centro Como vuelvo al centro Como armé Si llevé las rodillas Desde el pecho Vuelvo con las rodillas Al pecho Si volqué las rodillas Desde los pies Desde estar con los pies En apoyo Vuelvo a apoyar los pies Y ahí vuelvo Inhalo Y al exhalar Roto Al otro lado Mirada Mirada que rota Hacia la mano Del otro lado Cierra los ojos Y me quito Vuelvo al centro Vuelvo al centro Todo el cuerpo Voy a hacer Medio puente Palmas hacia abajo Inhalo Tenso los glúteos Empujo la cadera Hacia arriba El cuello El cuello está siempre Derecho La mirada Hacia el cielo Exhalo Y bajo Es importante Que en este movimiento No estén con la cabeza De lado Para evitar Resionar el cuello Siempre la mirada Hacia arriba Inhalo Y exhalo Y exhalo Una vez más Inhalo Exhalo Y bajo Abro los brazos en cruz Y otra vez Voy a hacer torsión Puedo salir Como la otra vez Desde acá O puedo salir Desde el pecho Inhalo En el centro Exhalo Roto Hacia un lado Estiro Las piernas Como si me quisiera Tocar La mano Del mismo lado Roto La mirada Al lado contrario Suelto las piernas Desarmo Vuelvo al centro Acomodo Estoy tirando Y abriendo Toda la columna Hortelar Estoy soltando La tensión Del cuello Y de la cabeza Y despacito Vuelvo al centro Alargo Alargo las piernas Y me voy a preparar Para la relajación Voy a taparme O me quedo como estoy Como ustedes prefieran Vamos buscando Una posición Cómoda Para relajarnos Voy a tomar Registro Voy a tomar Notas Como está mi cuerpo Como se apoya Mi cabeza Como se apoya Mis hombros Mi espalda Y mis brazos Siento el calorcito Si me tapé De la manta Del suéter De lo que me haya puesto Siento el calorcito El abrigo Y me relajo Un poquito más Voy a ir dejando Que mi cuerpo Se afloje En cada exhalación Con los ojos cerrados Voy a ir buscando Dentro mío Mi paisaje ideal Mi paisaje ideal Que puede ser Una playa Un bosque Una llanura Una montaña Busco Mi paisaje ideal Puedo sentir Que estoy en mi paisaje Que estoy en ese lugar Y dejo que una suave sonrisa Mi boca Mi boca Hasta llegar Hasta llegar A una sonrisa De felicidad De alegría Estando en mi paisaje ideal Puedo percibir Puedo percibir La temperatura De mi paisaje Observo el cielo Los colores Las luces Que se me asombra El silencio De un sonido De un silencio En mi paisaje ideal Ese paisaje Que me hace sentir En plenitud Cuál la mente serena Con un cuerpo limpiano Vibrante Pleno Con una mente serena Y limpia Como un parte De tu mensaje Mi cuerpo Mi cuerpo Mi mente Mi corazón Está en mi mente En mi paisaje No hay pensamiento Solo respiración Solo respiración Expansión Y contracción En el ritmo Y el pulso De mi paisaje ideal En armonía Conmigo Y conmigo Y conmigo Y el pulso Y conmigo Conmigo Y conmigo Despacito. Me voy a ir alejando lentamente y dándole gracias a mi paisaje por este momento de paz, de serenidad, de presencia plena y absoluta. Ese paisaje que está dentro de mí y que lo puedo buscar, que puedo llegar para buscar paz, para buscar serenidad. Cuando logro encontrar aunque sea un segundo de paz, de serenidad, mi cuerpo se armoniza, mi mente se armoniza. Mis emociones se encuentran en el divino. Y si, vamos conmigo. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.